Estamos haciendo un sistema de ecuaciones por Gauss Pero nos ha salido Un poco regular No me ha gustado como nos ha salido Entonces voy a hacer otro Señor 10 Señor de los 10 Da igual Y ahora voy a sacar más Es que me los puedo inventar Vamos a ver, tenemos eso Trucos que podemos hacer en Gauss Porque lo suyo para Gauss Es poner esto primero, la X La X aquí primero Yo puedo cambiar la fila como a mi me dé la gana Y las columnas también Bueno esta no se puede tocar pero esta la puedo intercambiar Por si no tengo un 1 aquí Que es lo que tengo que tener, un 1 ahí y ya está Entonces yo puedo dejarla así Puedo intercambiar la fila como a mi me dé la gana Este parece que va a ser más divertido Y ahora cojo los coeficientes 1 menos 2, 1 3 2 menos 5, 3 4 5, 1, 7, 11 ¿Vale? Y ahora lo que he dicho Cada fila se le pone una letra Un número F1, F2, F3 Y se empieza a operar ¿Vale? Hay que conseguir que aquí haya un 0 Luego que aquí haya un 0 Y luego que aquí haya un 0 Para que esté escalonado Escalonado es que queda así Esto queda 0 y puedo despejar de aquí la Z De aquí la Y De aquí la X Muy bien Por lo que hago me invento ¿Qué hago? Para quitar un 2 de aquí Pues hago esta menos 2 por esta 2 menos 2 por 1 es 0 La primera la dejo igual La primera Y ahora hago 2 menos 2 por 1 es 0 Menos 5 Menos 2 por menos 2 sería Menos 5 más 4 es menos 1 3 menos 2 por 1 es 1 ¿Entonces yo puedo hacer los cálculos que me daban? Sí Para que aquí tenga un 0 Que tú puedas hacer aquí F2 menos 2 es F1 Claro Pero a ver Tú lo que haces es como reducción Cuando haces reducción Multiplicas esta por esta Y esta por esta Y la suma Esto es reducción Pero en vez de con 2 con 3 Ahora Esta menos 2 por esta Menos 2 Y ahora como me quito el 5 de aquí ¿Qué operación tengo que hacer con las dos filas? Tengo que hacer siempre Primero La segunda con la primera Luego la tercera con la primera No puedo hacer la segunda con la tercera La segunda con la primera La tercera con la primera Entonces ¿Qué operación tengo que hacer entre la tercera y la primera? Para que me quede 0 aquí Que tengo que operar Primero la segunda con la primera Para que aquí quede un 0 Entonces eso es esta Menos 2 por esta Porque 2 menos 2 por 1 Me da 2 menos 2 Que es 0 ¿Vale? ¿El qué? Yo quiero que aquí haya un 0 Operando con estas dos Que aquí haya un 0 La primera y la segunda En 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 la segunda Sí ¿Y cómo va? Pues Restando F2 menos 2 F1 Que es lo que he puesto aquí Te lo escribo F2 Sería 2 Menos 5 3 4 Y ahora Menos 2 F1 Sería Menos 2 4 Menos 2 Menos 6 ¿Vale? Y queda 0 Menos 1 1 Menos 2 Lo vemos Y la sumo Esto lo trajo todo el mundo Porque no lo ve Pero es que hay que verlo Tú no le sabes No te vas a poner a ser esto Hacerlo del tirón Y ahora Comparación tengo que hacer Con la textilidad primera Para que me quede un 0 aquí Reducción Esto es reducción Se parece un poco a las matrices Yo quise que no fuese esto una matriz No lo ve Las matrices Pero como tiene lo otro ¿El qué? Sí, es una matriz Bueno Aquí están los coeficientes ¿El qué? El término independiente ¿Eh? Sí, sí, todo La fila entera Ahora que Que parece que tengo que hacer Con la tercera y con la primera También me tiene que hacer Sí F3 Menos 2 ¿2 no? Si multiplico por 2 No se ve No me queda 0 5 por 1 5 f1 Pero es que si ponemos el 5 Luego en el 1 No se tiene ni un 0 ¿Qué 1? No, pero es que el que tiene que hacer 0 Es este, no este, este 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 en el siguiente paso No, no Primero este Este con este Este con este Entonces F3 F3 5, 1, 7, 11 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Sería menos 5 Por esta ¿Qué sería? Menos 5 Más 10 Menos 15 La suma me queda 0 11 2 Y menos 4 ¿Vale? Entonces esto sería 0 11 2 Y menos 4 Y ahora el siguiente paso Es cuando hago la tercera Con la segunda Tengo que hacer F3 Con F2 Para que esto sea 0 Entonces ¿Qué operación tengo que hacer Para que eso sea 0? Tengo que hacer F3 Más 11 F2 ¿Lo veis o no? Multiplico esto por 11 Ahora no es menos Ahora es más ¿Por qué? Porque este es negativo Multiplico esto por 11 Y lo sumo Y yo lo escribo abajo A mí no me duele ¿Cómo? Porque si cojo la primera Vuelvo a meter el número aquí Esta tengo ya 0 Si cojo la primera Meto un número Y estoy siendo el tonto Pues ya quiero quitar Pero voy a meter otra vez Esto sería 11F2 Sería 0 Menos 11 Más 11 Menos 22 Si sumo me queda 13 Menos 26 0, 0 Entonces fijarse lo que queda ¿Vale? Ya está triangulado Pues ya me queda 0 aquí 0 aquí Y será aquí Y de ahí ya puedo sacar Todo lo que les quiera Vamos, la X, la Y, la Z ¿Eh? Todo me tiene que pasar Esto Esa parte Esto es 3 Y ya está triangulado Y ahora me queda Si lo pongo otra vez De esta forma Me queda X menos 2Y Más Z Igual a 3 Menos Y Más Z Igual a menos 2 13Z Igual a menos 26 Puedo sacar la Z De aquí saco Que Z vale Menos 2 Ahora una vez que saco la Z Puedo sacar la Y Porque sería Menos Y más Z Que vale menos 2 Igual a menos 2 Y que Y vale 0 Y puedo sacar la X X menos 2 por 0 Más Z Más menos 2 Igual a 3 Ni queda X igual a 5 Ya está Pues os cao No es más ¿Eh?